¿Cómo se puede sacar partido a la volatilidad? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. A muchos inversores les asusta la volatilidad, pero lo que quizás no saben es que pueden sacarle partido. Y a continuación nos dará las claves para ello Mishel Escalera, consejero delegado para Iberoamérica de Amundi. Bienvenido, Mishel, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Mishel, le quería comenzar a preguntar cómo se puede sacar partido a la volatilidad, cómo se puede rentabilizar este factor que en ocasiones se considera negativo. Bueno, primero dejando de pensar que es negativo, porque la volatilidad nosotros hemos intentado para poder comunicar con el inversor encontrar un símil que permitiese un acercamiento más intuitivo. La volatilidad en realidad mide el riesgo del mercado y midiendo un riesgo, pues evidentemente se asimila a algo negativo. Pero esto es un poco como el viento. El viento en una playa del norte de España en invierno, con lluvia, pues la percepción del viento es muy negativa. Por otro lado, el viento, si te pones en un pantano, en verano, pues el viento viene bien porque permite hacer algunos deportes como vela, como delta, como otras cosas y al final es algo muy positivo. Con la volatilidad, pues pasa lo mismo. La volatilidad es en sí un movimiento de mercado. Y se puede perfectamente sacar provecho de ello tanto para bien, en momentos positivos en los cuales la bolsa sube como en momentos en los cuales la bolsa baja. Y como es un activo invertible, pues de la misma manera que, por ejemplo, la industria eólica, se puede transformar ese viento en energía o ese viento en rentabilidad. Y nosotros lo que intentamos hacer son captar esos movimientos del viento, de la volatilidad, para transformarlos, en el caso de la industria de inversiones, pues en rentabilidad para el cliente. ¿Y actualmente es momento para invertir en volatilidad? Es un momento estupendo para invertir en volatilidad porque se nutre de incertidumbre. Lo que hace moverse más los mercados o la volatilidad o el riesgo de los mercados es el entorno de incertidumbre. Y creo que estamos en estos momentos sin entrar en detalles y repasar todas las temáticas por las cuales puede haber volatilidad, pues es un momento donde el flujo de noticias positivas y negativas y alternándose las positivas con las negativas y cuando ya parece que las cosas se están arreglando de nuevo, esa es una noticia que, en fin, te echó para atrás, pues es un entorno especialmente bueno para sacar provecho de la volatilidad. ¿Y a qué tipo de inversor le recomendaría invertir en volatilidad? Un poco a todos los inversores, un inversor monetario típico, básico, que no quiere salir de fondos monetarios, pues evidentemente no es apropiado. Pero para todo tipo de inversor, el que quiera tener una rentabilidad, un poco mejora la rentabilidad de precisamente un activo monetario, hay productos, fin, dichos de arbitraje que permiten apuntar un objetivo de rentabilidad de eonia más un 2%, así que está adaptado ese tipo de inversores, está adaptado al inversor de renta variable, porque como cuando cae la bolsa, la volatilidad sube subir y sube sobre todo tener mucha tendencia, pues permite jugar un efecto así un poco de contrario, está descorrelacionado. Para eso es muy bueno, para los que no saben si hay que ir a renta variable o renta fija en estos momentos, pero que comparten la idea que en estos momentos pues sí va a haber volatilidad, porque precisamente no sabemos a dónde vamos, así que es bastante amplio el abanico de inversores a quienes la volatilidad les puede interesar. ¿Y le recomendaría invertir a través de un fondo o directamente en el mercado? Claramente a través de un fondo, porque son muchos factores, los factores que hay que vigilar, hay que vigilar la tendencia de la volatilidad, pero hay que vigilar la volatilidad a diario, que es una fuente de rentabilidad interesante del gestor, es su segundo motor, y hay que vigilar también la volatilidad relativa de un mercado frente a otro e intentar sacar provecho de esas ineficiencias, con lo cual son muchas cosas que hay que mirar al mismo tiempo, nosotros tenemos un equipo de siete personas dedicadas a mirar cada uno de esos tres temas. Lo puedes hacer solo si tienes mucho tiempo y una visión muy global, y puedes abarcar mucha información, pero es mejor, evidentemente, hacerlo a través de un fondo. Y precisamente la gestora Mundi tiene dos fondos que invierten en volatilidad, el Volatility Euro Equities y el Dinami Trash Volatility. ¿Nos puede hablar un poco de estos dos fondos? Dinami Trash Volatility es el fondo con ese acercamiento más de arbitraje y que apunta a una rentabilidad del orden de EONIA más 200 puntos básicos, 2%, en un horizonte temporal de, esto es anual, pero en un horizonte temporal de unos dos años, con lo cual requiere cierta permanencia, pero menos que el otro. El otro es un fondo más ligado a la evolución de renta variable y es un fondo que tiene un objetivo de rentabilidad de un 7% anual. Ahí los horizontes de inversión son un poco más largos, más en línea, con los de renta variable hay que prever entre 3 y 5 años. Pues con estos dos fondos de volatilidad de Amundi nos quedamos. Misel Escalera, consejero delegado para Iberoamérica de Amundi, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com